Entre lecuates queridos De sacarle faena, gozaremos de la vida Bailando con las morenas Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo No vengo a pedir favores, ni de gordas me mantengo Lo que les diga borracho, bueno y sano lo sostengo Un infeliz sentimiento es el que ahoga mi pena Porque la ingrata que quiero me ha traicionado a la buena Que se me sirva cerveza para calmar esta pena Los albañiles son hombres, usan la cal y la arena El ruido que ellos se cargan es pura plata que suena Donde la tierra es bendita, donde es la virgen morena Y no se agüiten muchachos que la cuchara es de acero Hay que gozar de placeres, aunque el mundo es traicionero Que vivan los albañiles que saben rolar dinero